Por sólo este momento de calor Cuántos instantes de dolor se van sumando a nuestras vidas Más todo este cariño que me das Me hace olvidar tanto sufrir Porque este amor lo puede más Ven mi amor Quédate en estos brazos Que de tantos fracasos ya no quieren luchar Ahí ven mi amor Y no pienses en ellos Este amor es tan bello Que no puede pensar Pues cada instante de este amor es Una espada Que va volteando todo alrededor Y en cada beso que me das No queda nada Matando por vivir A nuestro amor Pues este amor es como un temporal Que arrasa todo el vendaval De mil pasiones contenidas El vida, sangre, fuego y destrucción Que nos anula la razón Y va causando mil heridas No mi amor No mi amor Aquí rezar está de más Porque no existen los demás Porque este amor supera todo Y el simple amor De igual a igual Que intentaremos construir Se levará sobre el dolor Porque este amor Es destruir Y en forma enloquecida Siempre huir Para tratar de defender Todo este amor que tú me das Pensar que siempre habrá que destruir Porque este amor debe vivir Porque es amor y mucho más Mucho más Mucho más Mucho más Amén.